Más de uno de ustedes Bueno, más de uno de ustedes seguramente se encontró con la sorpresa que el Vice Intendente andaba haciendo hoy en horas de la mañana la recolección de residuos. ¿Usted tuvo la oportunidad? No, la verdad que no. Bueno, lo cierto es que el Vice Intendente Agustín Mesa hoy vivió una jornada con los agentes municipales recolectores de basura. Estuvimos e hicimos una entrevista, esto nos decía. Como yo había dicho, me quiero capacitar en la gestión. Uno no nace sabiendo. Había muchos reclamos del tema basura. Y bueno, con los chicos del camión coordinamos y me dijeron ¿Por qué usted, Vice, no sale con nosotros? Y me pareció buena la idea para saber si las condiciones de seguridad que ellos trabajan son apropiadas. Entender si realmente se trabaja o no arriba del camión. Le digo la verdad, recién termino de darme una ducha. Estoy todo colorado. Feliz de poder compartir esta jornada porque ellos son también mis compañeros. Y la verdad que se trabaja mucho arriba del camión. Hay mucho trabajo. Hemos recorrido y recorriendo los residuos de todo el barrio 308 viviendas. Perdón. Gracias. Y el barrio Malvinas. Salimos a las 9 de la mañana. Terminamos a las 11 y media. Un poquito más. Dos horas y media. También me ha ayudado a mi estado porque estoy un poquito excedido de peso. Por eso, la gente, la verdad que el respaldo de la gente, parece que nunca un intendente o vice intendente hizo una actividad así. Me llama poderosamente la atención porque realmente uno para asumir una gestión tiene que capacitarse que de hecho yo lo estoy tratando de hacer lo más rápido posible. Vice intendente, supongo que su tarea básicamente se encuentra en lo que es la diagramación y parte de la conducción de lo que la ciudadanía lo ha elegido. Nos llama poderosamente la atención más allá de su curiosidad para conocer el mecanismo de la recolección de residuos. ¿Hay un mensaje atrás de esto? No, el único mensaje es justamente capacitarme y saber si los reclamos de los ciudadanos en la recolección de residuos son genuinos y son dignos. También, como he dicho, los mejores gerentes son los que empiezan de abajo, los cadetes. Entonces uno tiene que aprender cualquier actividad. De hecho, también con mi equipo tenemos pensado hacerlo en otra gestión que es la parte de obras públicas, la parte de jardines y parques para realmente saber conocer mis compañeros de trabajo porque ellos son mis compañeros a pesar de que yo estoy en una posición en el ejecutivo, no dejan ser mis compañeros y saber realmente quién trabaja, quién no trabaja, cuáles son los problemas, cuál es la seguridad. Le pido a la gente que tape todos los pozos que pueden haber en las veredas porque yo metí el pie en un pozo y me caí, me golpeé mi columna, por suerte pude caer muy bien y eso hace también a la bioseguridad de los compañeros que recogen la basura. Doctor Mesa, la pregunta es la siguiente. El señor Intendente Miguel Oliveri, ¿tiene conocimiento del recorrido este que usted ha realizado? Sí, sí, él tiene conocimiento. De hecho, yo le había dicho que iba a salir hoy a la mañana y recién llegué. Y bueno, obviamente estamos trabajando, somos un equipo, estamos trabajando en cosas mucho más a veces complejas que él en su preparación como contador público lo tiene mucho más claro. Yo también me estoy capacitando en otra área, interaccionamos, tratamos de tener una reunión para ir diciendo acá hay problema, acá no hay problema, en donde básicamente tenemos los baches de la gestión para que esta gestión sea lo más productiva para la sociedad. Le hice la pregunta porque hay vecinos que hicieron otra lectura, suponiendo una protesta suya, usted sabe que la gente ha elegido esta fórmula, ¿usted le da la tranquilidad a la ciudadanía que su relación con el Intendente es óptima? Primero de todos, creo que yo fui la primera persona que creí en la capacidad del señor Olivieri. Yo personalmente fui a hablar con él para armar esta unión y sé bien que él está mucho más avanzado con lo profesional y él tenía que ser el Intendente y la relación es óptima, totalmente óptima, estamos trabajando, bueno, obviamente también él está armando, anda armando el equipo, otra área, pero sí, la tranquilidad absoluta que la relación estamos trabajando muy bien con Olivieri. Por cierto, es también algo inédito que seguramente... Lo que sucede es que a veces, bueno, él tiene un origen radical, yo tengo un origen justicialista y eso a veces, integrar esas ideas a veces no es fácil, pero bueno, como él dijo, somos un matrimonio. Pero bueno, no definimos todavía qué tipo de matrimonio es, porque viste que ahora se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer... Y a veces entre esposos también hay algún coscorrón de por medio. Claro, sí, nada, pero sí, la relación, como primer matrimonio va arrancando bien. Bueno, a veces viste que las mujeres se casan, no quieren cocinar, y entonces el marido se va, así es, las relaciones humanas son así. Sí, quiero comentar algo, el barrio 308 es un barrio muy amoroso porque había muchos pañales, así que se ve que hay muchos bebitos ahí, así que, bueno, la diferencia que hubo con el barrio Malvinas es que por ahí fue una casualidad, pero había muchas botellas. ¿Cuándo fue recorriendo? Es un chiste, es un chiste, una cargada que le dicen a los amigos ahí del barrio Malvinas nada más. ¿Cuándo fue recorriendo las calles en los lugares que acompañó a los recolectores? Ante la sorpresa de la gente, ¿cómo usted vivió eso? ¿La gente le preguntó por qué lo hacía? ¿Se vio sorprendida? ¿Qué es lo que usted pudo apreciar? La gente, primeramente, se vio sorprendida. Me decía que ningún ejecutivo hizo eso y el respaldo total, la gente feliz. Yo mucho más feliz porque hace 22 años que soñé con encarar una carrera política y que el pueblo nos haya respaldado a Miguel y a mí el 15 de septiembre y yo poder realmente trabajar por el pueblo, estoy realmente muy feliz, muy contento y bueno, la gente dentro de todos nos viene respaldando cada día más. No es fácil, los comienzos son difíciles. Obviamente, Montecasero ya es una ciudad muy grande. El otro día estuve en el barrio Independencia, me llamó muchísimo la atención, pensaba dónde yo iba a jugar, a veces a cazar pajaritos, parecían campos inhóspitos y hoy ya es todo un barrio y eso genera también un crecimiento y una demanda, saber cómo ir a solucionar esos problemas que genera, obviamente, la urbanización. Que los felicito porque, bueno, el bingo sé que fue un éxito y ya quieren hacer un club propio, el club Independencia. Yo pensé que se iban a unir al barrio Malvinas, pero bueno. Van a... al barrio Florida, perdón, a mi queridísimo Club Florida, pero bueno, quisieron hacer Rancho Party y van a tener todo nuestro apoyo, como siempre. Doctor Mesa, muchas gracias por esta atención. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, estamos acá, trabajando por la gente.